Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos de nuevo en Coliseo de Héroes Xenoverse 2. Y antes de empezar, recordaros, dejad un pedazo de me gusta para apoyar este vídeo. Y que en la descripción tenéis un link de InstaGaming para comprar juegos para cualquier plataforma, hasta incluso con un 70% de descuento. Y hoy vamos a ir con un mazo que, madre mía, os lo dije ayer. Me iluminé y dije, se me ha ocurrido un tanqueo que va a destrozarlo todo. Y este es, yo creo, el mejor tanqueo que se puede hacer en este juego. Bueno, me he puesto al Gogeta Super Saiyan Blue para hacer el definitivo, ¿vale? El de velocidad. Si se da para hacer el definitivo, pero lo que importa son estas cuatro figuras. Bien, tenemos a Strebrolli, la figura con más ataque del Coliseo, ¿de acuerdo? Pero que tiene muy poca defensa. Yo lo he combinado 10 veces en defensa, o sea, realmente tendría 280, pero tiene 780, pero aún así es poquísimo. O sea, este Broly ya sabéis que si le atacan es InstaKill. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a combinar con 17 para que le suba 350 de defensa, ¿vale? Y después, lo que vamos a hacer es, recordad que en el turno 3, este Broly lo que hace es atacar a toda la fila delantera. Y en el caso de que no haya figuras en la fila delantera, ataca directamente al maestro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los dos primeros turnos voy a poner a Broly detrás de Whis y detrás de Vados. Aunque Vados no tenga la casilla de activación el Broly ahí detrás de Vados, lo voy a poner igualmente. Porque es que tiene tanto ataque que es que da igual que lo ponga fuera de la casilla de activación. Entonces, voy a poner, por ejemplo, primer turno, Vados, Broly detrás y 17, que le suba defensa a Broly y a Vados. Siguiente turno, por si el otro va a tanquearme a muerte, pues lo cambio de lado y lo pongo detrás de Whis. Pongo a Whis, detrás a Broly y a 17 lo dejo ahí, para que se suba otros 350 de defensa. Entonces, cuando llegue el turno 3, que es cuando este Broly se cheta a muerte, se va a haber sumado 700 de defensa que le habrá dado el 17. Por lo tanto, va a tener 1400 de defensa. Ya es una defensa de una figura normal. Además, a partir del turno 3, lo que voy a hacer va a ser poner en fila a estos tres. Esta a la derecha, esta en medio y esta a la izquierda. ¿Qué pasa? Que voy a ir a empezar segundo. Por lo tanto, esos 1400 de defensa más 700, ¿vale? Estaremos hablando de una figura que va a tener más de 2000 de defensa, concretamente 2100 y pico. O sea, este Broly, que es de las figuras que tienen menos defensa, va a pasar a tener 2100. Y además, esta Vados, que le va a quitar un 30% de ataque a todos los del campo de batalla, los rivales. Y Wiss, que va a hacer que este Broly, y Vados y él mismo, reciban un 30% menos de ataque. Por lo tanto, es que no me van a matar a este Broly. O sea, va a ser muy difícil que me lo maten. Y claro, ya va a ser el turno 3. Por lo tanto, va a atacar en fila. O si no me lo ponen, va a atacar al maestro. Entonces, yo creo que podemos reventar muchísimo con este tanqueo, ¿vale? No sé si se habrá alargado mucho la explicación. Supongo que lo habréis entendido. Pero bueno, más vale una imagen que mil palabras. Así que vamos a buscar partida y a poner a prueba este tanqueo que... ¡Buah! Es que estoy convencido de que voy a reventar. Vale, vamos contra Leon 7. Nos enfrentamos a él ayer con el mazo del Universo 7. Y esta vez vamos a enfrentarle con el mazo de hoy. Con el mazo Super Tryhard. A ver si soy capaz de ganarle. A ver si ya lo utiliza el mismo mazo. Veremos. No, no utiliza el mismo. Dos Gotenks. Ay, mi madre. Vale. Vale, creo que vamos a empezar con Vados. No le vamos a poner en casilla de activación. A ver qué me hace él. Vale. A por 17 a saco. Espero matarle a ese... A ese Gotenks con Broly. Y a ver si Vados puede aguantar. Estaría bastante bien que pudiera aguantar esa Vados. A ver, yo voy ahora con los chetos de empezar segundo. A ver. Tengo miedo de los Gotenks porque es que los Gotenks se chetan mucho. Entonces, a ver si... Guau, si 17 es capaz de aguantar. Dos ataques. Uno de ellos de Gotenks. Con la salud al 70%. 17 MVP. Igual que en el torneo del poder. Uf, menos mal. Vale, al menos... Vale. Menos mal que esta vez no me han hecho ataque esta. Solo quería eso. Que aguantara un turno. Un turno más. Para que el Broly tenga los 700 de defensa. Solo quería eso. Vale. Vados ya me la ha dejado para el arrastre. O sea, ahora... Ya iba a sacar a Whis. Pero ahora es que lo tengo que sacar sí o sí. Entonces... Objetivo matarle a este Gotenks. O sea, tengo... Digo yo que el Broly lo matará. Digo yo, vamos. Este no creo que se lo mate. A ver... Uh... Vale, bien. A ver si podemos tener un día de ataques extras para Homer. Estaría muy bien. Perfecto. Guau, pues si le mato a los dos Gotenks me corono, eh. En realidad. Porque digo yo que sí. Que se lo mataré. Bien. Vale. Fuera los dos Gotenks. Vale, ahora vamos a sacar a Whis. Lo bueno es eso. Que le voy a ir quitando el definitivo. Este lo tiene para el definitivo. Pero si se lo voy quitando... No hay problema. Si se lo voy quitando. Vale. 1100 de defensa. De momento está bien. Ahora otros 350 para el Broly. Y ya sacrificamos a 17. No me ha tocado el maestro. Eso es muy bueno. No me ha tocado el maestro, lo cual está muy bien. Tengo poquísima velocidad, o sea... Nada y menos. El Gohan fuera. O sea, te quedas sin figura de definitivo. Y 17, pues hasta aquí has llegado. Lo bueno es que el Whis tiene más defensa aún que Vados. Y además que no tiene tanto ataque este Gohan como los Gotenks. O sea, la clave ha sido haberle matado a esos Gotenks. O sea, ese ataque extra de 17 ha sido lo que me ha dado la ventaja. No voy a decir la victoria, porque no hay que cantar victoria antes de tiempo, pero sí que me ha dado ventaja. O sea, obviamente matarle los dos Gotenks en el primer turno ha sido la clave. Vale. Y no macho ataque extra, perfecto. Vale, pues tu Gohan, adiós. Ahora ya te vas a quedar con dos figuras. Y yo ahora ya voy a empezar el tanqueo fuerte. A partir del turno 3 empieza tu pesadilla. Vale. ¿Ves? Hoy no me he enfado, porque hoy me ha salido bien. No, pero... La verdad, o sea, me ha ayudado muchísimo haberle matado a ese Gotenks con Androide 17. Vale, le quito el definitivo, el Melody to a mí también. Y ahora es cuando empieza el tanqueo, de verdad. Tenemos aquí al Broly con 1400 de defensa. Y que ahora se va a chetar con la defensa subsegunda además. Y con los efectos de Whis y de Vados a la vez. No hay nadie en la fila delantera, así que te voy a atacar al maestro. Sí, ¿no? Era eso. Se atacaba al maestro. Bueno, y si no, le ataco a Videl, ya ves tú. Da igual. Vale, vamos a ver... Es eso. Me gustaría ver... Si realmente es capaz de aguantar Broly después de haberse chetado tanto en defensa. Ya sabéis que es una de las figuras con menos defensa del Coliseo. Vamos a ver si es capaz de aguantar. Videl tiene bastante buen ataque, pero bueno. Vados seguramente muera aquí. Ah, pues no. Y claro, es que ahora está en el efecto de Vados y de Whis a la vez. A ver si aguanta. No lo he probado nunca, ¿eh? Perfecto. Míralo. Es que parece una figura normal. Que puedas usar de manera normal. Porque este Broly ya sabéis que es que si no le haces esto que le he hecho... Es que te lo matan a la primera. Le hacen insta-gave. Y encima si le atacan se sube defensa. Vale, le ataque al maestro. Con ataque extra. Mira, hoy está majo el juego conmigo, ¿eh? Los ataques extras. Vale, a ver a quién ataca Broly. Porque ya os he dicho, como no ha puesto a nadie en la fila frontal... De hecho, ni siquiera me he fijado si al Goku Gold lo ha puesto en casilla de activación. No me he fijado. Pudiera ser que no lo hubiera puesto para que no le afecte Broly. Vale. Y sí, me está dando muchos ataques extras. Soy consciente. Una de cal y una de arena. Exacto, ataca al maestro, claro. Si no hay nadie, ataca al maestro. Es lo que hay. Si no pones a nadie, entonces... Y ataque extra encima. Si no pones a nadie, le va al maestro. Es lo que tiene este Broly. Has de sacrificar a una figura si no quieres que te ataque al maestro. Ten por seguro que lo voy a dejar exactamente igual, ¿eh? No pienso tocarlo. 1980 de defensa. Vale, lo único que ahora voy a cambiarlo, porque ahora me lo vas a matar. Entonces no te voy a matar al maestro. Y te voy a poner a Gogeta. A ver qué haces. Ahí está. El tío ni lo ha tocado. O sea, ya se ha rendido totalmente. Bueno, pues... Tanqueo mortal ganando contra un nivel 99. La revancha de ayer. Que ayer me ganó él. Voy a intentar ir primero. Vale. Bueno, pues vamos con buffos de defensa, igualmente. Me va a matar a lavados. Pero bueno. Ahora lo que me importa es que Whis le va a atacar al maestro. Y... Con esa vida que queda, yo creo que Whis le da para matárselo. Y si no, hacemos un turno más. Ya ves tú. Pero el definitivo nos lo vamos a quitar mutuamente otra vez. Así que... No me lo hubiera matado, eh. Con ataque extra. A ver. Yo creo que Whis le da para matar al maestro. Con ataque extra. Hoy ha sido mi día de ataques extras, gente. Lo reconozco. O sea, cuando... Cuando me quejo, me quejo. Pero cuando el juego se porta bien conmigo, lo admito. Y en este combate ha sido muy bueno el juego. O sea, me ha dado muchos ataques extras que han sido claves. Así que victoria aplastante contra un nivel 99. Mira, subimos de nivel y todo. Así que... ¡Jua! No veas este tanqueo. No veas este tanqueo. 100% recomendable. Ok. Nivel 32. Esta vez estamos en igualada. Por lo que dije en el partido. En el combate. En el vídeo anterior, perdón. Que en partida de jugador es que ya me ven con nivel 71. Y es que se van de la sala. Entonces como en igualada no puedes irte de la sala. Pues nos quedamos aquí. A riesgo de encontrarme con hackers. Pero es lo que hay si quiero jugar. Así que veamos. Vale. Nivel 32, pero tiene todo figuras potentes. Son todas ultra raras menos ese Gohan del futuro. Ese es el super raro. Veamos. Nivel 14. Vale. Vamos a empezar esta vez con Whis. En lugar de con Vados. ¿Tienes para quitarme defensa? Porque no me molaría. Ah, bueno. Tiene para bajarme ataque. Si la vida del maestro baja a la mitad. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Al Broly le da igual que le quiten 500 de ataque. Porque es que es tan animal. Es tan bestia parda que... Que se la trae toda floja. Vale. Veamos. Si aguantas. Amigo. 17. Antes aguantaste muy bien. Me tienes que aguantar hasta el turno 2. Ya lo sabes. Como mínimo. A partir del turno 3 ya... Puedes hacer lo que quieras. No sé por qué coño he ido a empezar primero. Si yo quiero empezar segundo. Pero bueno. Suerte que tengo poca velocidad con estas figuras. Especialmente con el Broly. Pero bueno. A ver. 17. Si te haces valer. No son figuras al 99. O sea. Le deberías de aguantar. Ya te digo que se va a aguantar. Es que es un tanque este 17. Y encima lo tengo combinado en vida. O sea. Aguanta mucho más. Ya sabéis gente. Que las figuras que tienen mucha defensa. Hay que combinarlas en vida. Siempre. Las que tienen mucha defensa. Hay que combinarlas siempre en vida. Igual que este Whis. Lo tengo combinado en vida. Madre mía. Muy bien. La que te vas a llevar. La que te vas a llevar. O sea. No lo estás. No lo estás contemplando. La que te vas a llevar. Este no creo que se lo mate. Tiene mucha vida. Pero bueno. Voy con los buffos de ataque. Y ataque segundo. Y daño hecho segundo. Uh. No da para matárselo. Pero se lo voy a dejar a una línea. Me da a mí. No. Pero. Y tú. Y tú. Si que te vas. Vamos. Tú. Estás. Pobrecillo. Tengo vídeos. No sé. Contra una nube. Por ejemplo. Porque es que estamos en el cielo. ¿Sabes? 11.000 de ataque. Y otros 500 de ataque. O sea, no sé contra qué te he pegado Pero bueno Vale Sí, tú súbete el definitivo todo lo que quieras Vamos a poner ahora a Badosa Por cambiarlo, ¿eh? Mira, ¿veis? El tío supongo que se pensaba Que Que lo iba a dejar igual Porque la casilla de activación de Broly está a la izquierda Pero amigo, resulta Que puedo ponerlas fuera de la casilla de activación Que eso a algunos a veces se les olvida Y yo creo que es la clave del coliseo O sea, saber jugar con la mente de las personas Es decir No necesito poner a este Broly en casilla de activación Para reventarte Porque es que ahora mismo tiene un c.000 de ataque ¿Sabes? Entonces es algo que ¿Qué es eso? Que hay que tener en cuenta Que es que me da igual Que no tenga casilla de activación ahí Muchas veces es eso, tío La gente se encabezona En poner las figuras solo en casilla de activación Y Hay veces que es mejor no hacerlo Este está fallando los ataques extras todo el rato Porque antes con Gotenks también lo ha fallado Madre mía La que te vas a llevar Pues creo que De todos los tanqueos que he ido probando El último que hice Así tocho Fue el muro de Donald Trump Que básicamente utilizaba Gogeta Super Saiyan Entre Whis y Vados Pero creo que este Es mucho más potente Y peligroso Porque es que ese Broly Ya lo habéis visto en el combate anterior Después de estos dos turnos con 17 Que le sube 700 de defensa Es que después en el turno 3 Con Whis y con Vados Es que es una figura normal O sea, es que no le haces insta-kill Y mira que El de antes era un nivel 99 O sea, es que este Es que ni me lo Ni cosquillas le va a hacer O sea, es que es muy peligroso Porque que este Broly Este A más de 2000 de defensa Contando después lo de defensa Sube segundo y tal Es que Es que es un tanqueo Muy peligroso Porque es que Es que Es que es demoledorísimo O sea, es que te revienta Porque mira, o sea Ahora tiene 1400 Se va a subir 700 por ir segundo O sea, 2100 Va a tener 2100 de defensa Y encima con los efectos De Whis y de Y de Y de Y de Vados Que es menos 30% de daño recibido Y que los rivales Hacen un 30% menos de daño ¿Ves? Otro que Igual que antes El de antes, ¿sabes? Los ha puesto todos A la fila trasera Y ahora Es que te vas a llevar Al ataque al maestro Y como te haga ataque extra Te mato de un Porque al maestro Aún no se lo he tocado El maestro aún no se lo he tocado Si el Broly me hace Me hace ataque extra Se lo mato de un golpe Es brutal O sea, yo En serio Este tanqueo Ojito con él Ojito Ojito Con este tanqueo Es que es eso Llega al turno 3 Y estás muerto Básicamente Es el resumen Porque Y ahora además Como están Wishibados juntos Mucho menos daño Me hacen O sea Es que Ojo que Yo creo que estamos Ante el tanqueo Perfecto Me atrevería a decir Y además Lo puedo decir Con toda seguridad Porque es que Antes nos hemos enfrentado A un nivel 99 Y lo hemos ganado O sea Lo hemos puesto a prueba Con un nivel 99 Y hemos ganado Con este tanqueo Madre mía Si, si Es que Con los buffos De empezar segundo De ataque segundo Y daño hecho segundo De Broly Es que Ojo cuidado Que le mate directamente Sin ataque extra Igual me he columpiado mucho Pero 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 igual No es una barbaridad A ver cuánto daño Le hago ahora Otra vez Hostiarlo Contra una nube Uh 10.000 Y ahora Que extra Ala Mad Insta kill Al maestro Madre de dios Tío Es un animal Esto Esto es una burrada En fin Espero que os haya molado Este vídeo O sea Definitivamente El mejor tanqueo Del modo coliseo Actualmente Espero que os haya gustado Eso ha sido así Dejad un pedazo de me gusta Y nos vemos mañana Con otro Mazo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.